Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro vídeo de Pokémon GO Hoy se viene otro vídeo de estos informativos de información oficial Pero este es muy jugoso porque es de eventos en la vida real ya por fin De Pokémon GO, vale chicos Esto lo han sacado el 12 de julio de 2017 y vamos a leerlo Eventos de Pokémon GO en todo el mundo Vale, aquí la foto ya es bastante chula, vale Aquí se ven los Pokémon, vale, que pone Pokémon GO Safari Zona Y es una foto de Europa, vale, que esto viene más para abajo Bien, vamos a empezar Entrenadores, durante los próximos meses estaremos organizando una serie de eventos Que tendrán lugar en todo el mundo para celebrar el primer aniversario de Pokémon GO No importa donde vives, estás invitado a participar en la diversión Sé que importa donde vives porque no lo hacen en todo el mundo Vale, iremos bajando e iremos viendo en qué sitios los van a hacer El primero, como ya sabíamos, Pokémon GO Fest Chicago, vale Que tendrá lugar el sábado 22 de julio en el Gran Par de Chicago Se acerca rápidamente y esperamos que estés tan emocionado como nosotros Queríamos compartir algunos detalles sobre cómo los entrenadores de Pokémon GO En todas las partes pueden participar en un desafío global Con los entrenadores que asisten al evento Para desbloquear recompensas especiales en todo el mundo Esto ya se viene muy interesante porque pone en todo el mundo Así que imagino que pondrán cositas en el juego de por sí Vamos a seguir leyendo Durante el día habrá tres ventanas de desafío En las que los entrenadores en todas partes Trabajarán junto a los entrenadores en Chicago Para desbloquear premios globales O sea que la gente de todo el mundo Participará con los que están físicamente en Chicago Para desbloquear algo Al menos esto es lo que yo entiendo leyendo esto Vamos a seguir Durante las ventanas de desafío Los entrenadores en Grand Park, vale Los que estén allí Intentarán desbloquear los beneficios Para los jugadores de Pokémon GO alrededor del mundo Vale, es que están interactuando con toda la gente Junto con los que hay allí Capturando ciertos tipos de Pokémon Cada tipo de Pokémon será atado a un beneficio diferente Así que los entrenadores en el parque Necesitarán elegir cuidadosamente cuáles Pokémon capturan Los asistentes tratarán de capturar Pokémon de tipo eléctrico Para reducir la distancia requerida para eclosionar los huevos Pokémon de tipo planta para aumentar los bonos de polvos telares U otros tipos de Pokémon para asegurar una variedad de otros bonos Lo ponen con interrogante en plan ¿Qué otros bonos van a hacer? Nos han puesto solo dos pero habrán muchos más Participa en la acción y descubre Esto sinceramente es muy, muy, muy interesante Vale, vamos a seguir leyendo Mientras tanto los entrenadores fuera de Chicago Tratarán de capturar tantos Pokémon como sea posible Durante las ventanas de desafío Para extender la duración de los bonos desbloqueados Por los asistentes del evento Como os digo, nos van a hacer ayudar A la gente que no podamos ir a Chicago A los que están allí Si los entrenadores de todo el mundo Atrapan suficientes Pokémon Se presentará un desafío misterioso En gran parque Una vez completado Desbloqueará un bono extra especial en todo el mundo ¿Esto pueden ser legendarios? En fin, vamos a seguir leyendo Los entrenadores de todo el mundo Querrán agarrar a sus amigos y familiares Para ayudar a hacer de esta La celebración más grande en la historia de Pokémon GO Ahora vamos a algo que a mí me interesa bastante Que es eventos de Pokémon GO Safari Zona En Europa Vale, que yo soy de Europa Así que esto lo veo bastante chulo Que seguramente podré ir Vamos a seguir leyendo Estamos emocionados de anunciar Que una variedad de eventos de Pokémon GO Safari Zona Vale, se llevará a cabo en determinadas ubicaciones De Unival Rodamco Vale, que pone aquí Durante agosto y septiembre El 5 de agosto Estará en Dinamarca Y en República Checa El 12 de agosto Vale, en Suecia Y en Países Bajos Y el 16 de septiembre Vale, en Francia Y en Barcelona En Barcelona ya os digo yo Que no voy a faltar Seguramente pase lo que pase Vale Y lo otro ya Me coge un poquito más lejos Estará más complicado Pero vamos a ver Que es lo que habrá allí Si es tan interesante Como para asistir Los 7 eventos de Pokémon GO Safari Zona Darán a los entrenadores La oportunidad de capturar Una gran variedad de Pokémon De zonas especiales De las regiones de Kanto y Yoto Incluyendo algunos Pokémon Nunca antes encontrados en Europa Vale Esto vamos a acabar de leer Además los entrenadores En asistencia Juntarán para luchar Contra los únicos Y poderosos jefes De incursiones Que aparecerán en estos eventos Aquí tenemos dos cosas Muy interesantes La primera Que nos pondrán Pokémon De otras regiones A lo mejor nos ponen Herkros Nos ponen Kangaskan Nos ponen Farfetch En fin Tauros Pokémon que no suelen salir en Europa Seguramente nos los vas a poner Y lo último Los jefes de incursión Nunca vistos Esto también suena A legendario Pero vamos De calle De calle Y esto no me lo pierdo yo Pase lo que pase Vamos a acabar con el último evento Pikachu Outbreak in Japan ¿Vale? De Pokémon Company De Pokémon Company Celebrará su evento anual De Pikachu En Yokohama Japón El 9 y el 15 Al 15 de agosto Donde tendrá lugar Una experiencia especial De Pokémon GO Más información sobre Pikachu Tal 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 En Pokémon Company En los próximos días Así que estate atento A todos los detalles interesantes Y aquí No lo pone en grande Pero también hay un evento El mismo tiempo que en Chicago En Reino Unido ¿Vale? Vamos a acabar de leerlo Que nos queda poquito Estamos muy contentos De que te unas a nosotros Para celebrar El primer aniversario De Pokémon GO Participando en las festividades Que se están celebrando En todo el mundo Para estar al día En todos los próximos eventos De Pokémon GO Incluyendo los mencionados Anteriormente Y el recientemente anunciado Evento de Big Heritage ¿Vale? Que tendrá lugar en el Reino Unido Los días 22 y 23 de julio Que esto es el fin de semana Que viene Así que Al igual que el evento De Chicago También habrá un evento En Reino Unido De Pokémon GO Visita nuestra página Para enterarte de más eventos En fin Que van a salir cosas Muy, muy jugosas Por fin vamos a ver eventos En la vida real Que es lo que llevamos esperando Un año entero Desde que salió el juego Y nada chicos Si os ha emocionado Esta información Dadle un fuerte like Compartidla con el vídeo Con todos vuestros amigos Para que se enteren de esto Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo